¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en 20 Minutos, soy Joa Armenta, me da mucho gusto saludarlos y bueno, hoy tenemos uno de esos programas que es una sugerencia también a dónde ir, vamos a ir a un viaje al Museo del Estanquillo y para ello tenemos a su diseñador, a Carlos de la Torre, ¿cómo está? No, es cierto, me equivoqué, ¿verdad? Sí, Carlos de la Torre, y al aire ya se quedó grabado, bueno. Carlos, buenos días, gracias por venir. No, muchísimas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Carlos, el Museo del Estanquillo, ¿cuánto tiempo tiene que se abrió? Bueno, el museo es un museo un poco joven, porque tiene cinco años, este año ya cumple seis, se abrió en el 2006, el 25 de noviembre y pues es una propuesta un poco joven del maestro Carlos Monsiváis y muestra todas sus colecciones. ¿Quién era Carlos Monsiváis? Bueno, Carlos Monsiváis es un pensador, escritor, cronista, coleccionista del siglo XXI y que realmente era una persona que tenía una propuesta muy grande, compartía su conocimiento para todo el tipo de personas y que pues era muy bueno. Y donó gran parte de sus colecciones personales, de sus objetos, los donó, bueno, no exactamente donarlos, sino que decidió poner un museo para que la gente lo conociera. Sí, claro, él desde muy joven tenía una idea y un aprecio al arte mexicano muy muy grande, él comienza haciendo todo este museo porque él empezó a comprar o adquirir piezas que tal vez a mucha gente no le interesaban y que a él le tenía como un gran aprecio y ese como punto de vista que nadie tenía, o sea, tiene piezas que compraba a veces en mercados, en tianguis y que la gente los vendía por muy poco dinero y que él realmente descubría el valor de las cosas, como carteles, no sé, cartonería, dibujos. Mucha fotografía. Mucha fotografía del cine mexicano que nadie tiene y que la gente tal vez votaba o que no quería y a partir de eso Carlos los empieza a adquirir, los empieza a llevar como a su casa que era el lugar donde los guardaba, hasta que hubo un momento que juntó bastantes cosas y que no cabían y que en algún momento se le hace la propuesta a él de crear ese museo. Y también Carlos tenía la facilidad, Carlos tenía la habilidad de decir, si le preguntaban por una cosa que la había comprado hace muchos años, ¿sabía exactamente dónde estaba? Sabía exactamente dónde estaba, él decía que dentro de todo su desorden tenía su propio orden, o sea, él sabía realmente qué cosas tenía, o sea, al momento de que se hacían las exposiciones, él sabía qué piezas tenía y decía, ay, me acordé que tengo tal cuadro y llegaba a su casa y entre un montones y montones de cosas, él sacaba el cuadro y sabía exactamente de qué autor, qué año y todo. Y este es un museo, bueno, que todavía se hace con él en vida, se hace el proyecto y es curioso porque empieza el recorrido en el cuarto piso. Sí, realmente ahorita tenemos esta exposición que se llama Del Rancho a la Capital, el cine mexicano de Carlos Monsiváis, que era un tema que a él le encantaba. Ahora, él era fan del cine, era un cinefilo 100%, conocía de cine mexicano, cine internacional muchísimo, pero el cine mexicano para él era como una época que a él lo llevaba a muchos lados, era realmente como una crítica a la sociedad que existía en ese momento y esta exposición, que comienza en el cuarto piso y va, digamos que en orden descendente, es un recorrido por el cine mexicano de los años 50 y que es un reflejo de la sociedad, de cómo se idealizaba la mujer, el campo, la capital, de cómo la gente empezó a irse a la ciudad como para adquirir una oportunidad de un poco más de dinero, o sea, como un reflejo de todo eso. Esta es una exposición temporal, ahora las exposiciones permanentes, cuéntame un poco de ellas, qué vamos a encontrar, qué objetos de Carlos Monsiváis, qué carteles, qué litografías, qué fotografías, cuéntanos un poco de eso. En sí, el museo es totalmente temporal, todas las exposiciones son temporales, no tenemos algo realmente permanente, la idea de Carlos desde un principio era mostrar sus colecciones que era de cosas de México para México, o sea, en sí, todo lo que hay ahí es de él, todas las piezas que existen, o sea, sí existen préstamos de algunas piezas como para complementar todo eso, pero en sí, todo lo que hay exhibido, todo es de Carlos Monsiváis. Podemos ver desde un ring de lucha libre, fotografías de Pedro Infante, de Jorge Negrete, Gabriel Figueroa que era un fotógrafo del cine, grabados de Leopoldo Méndez, caricaturas, fotografía, existe de todo, Carlos era un coleccionista de todos, es impresionante la cantidad de cosas, o sea, creo que la colección va más allá de 20, o sea, están contabilizadas hasta ahorita 20 mil piezas, pero en sí son, quedan muchísimos más por contabilizar que hay en su casa y que se siguen haciendo ese registro. Cuando Carlos empezó a hacer este proyecto del museo, pues lo tenía todo en su casa, lo tenía todo guardado, enrollado, ¿qué tan maltratadas estaban las piezas? ¿qué tuvieron que hacer ustedes, algunas cosas para recuperarlas, para restaurarlas? Pues muchas de las piezas como él las tenía en su casa y por deterioro del polvo, muchas veces también de los gatos, o sea, que es una parte muy importante en él y que siempre estuvieron cerca de Carlos, muchas de esas cosas fueron lo que maltrataron la colección, pero aún así hay muchas cosas rescatables, o sea, todo se puede rescatar y todo se puede restaurar y se ha jugado un papel muy importante con escuelas de restauración y un proyecto así como de ese tipo para poder hacer las personas servicio social y poder complementarse y poder arreglar la colección. Y ya está también ahí en el museo para la gente, bueno, que no lo había visto, su gaturna. Su gaturna, en sí es la urna hecha por el maestro Francisco Toledo, el oaxaqueño, él desde un principio le dijo a Carlos, yo te voy a hacer tu urna y todo, él accedió a hacerla, es una urna que es un reflejo de un pequeño gatito. Pero cómo, o sea, ya tenía planeado Monsiváis que se iba, no se iba a adelantar, se iba a ir o… Pues no tenía planeado, pero es algo que él ya había, o no, en algún momento creo que Toledo le… Pero, permíteme tantito, te cambio de micrófono. Toledo en algún momento le había hecho esa como propuesta y digamos que Carlos Monsiváis, nunca se esperamos de todo esto de su muerte y ya pues se retomó eso y él era muy amigo de Carlos Monsiváis y con gusto lo hizo. ¿Y en qué parte del museo está la gaturna? Está en el cuarto piso, está en una sala de lectura donde digamos que lo albergan todos los libros y todo ese conocimiento que a él le interesaba. Esta sala pues tiene toda la temática de libros o de más o menos del interés que tenía del maestro, existe literatura, novela, existen obras del maestro Carlos Monsiváis y aparte de todo, la urna se encuentra en medio con un texto que le hizo en algún momento en su muerte, está Elena Poniatowska. Fíjate, y eso es importante porque también vamos a hablar de los talleres que ahí se emparten las actividades, que vamos a invitar a todos los chicos de las secundarias para que vayan. Déjame hacer un alto para saludar a las escuelas. Todos ellos están conectados y hay que ver cuántos están conectados por escuela. Entonces imagínate, de la escuela 6 es importante el contacto con el museo para enviar a los alumnos. Esto es muy cierto. Aparte chicos, la entrada es gratis. Es gratuito, no hay ningún costo, está abierto de miércoles a lunes, únicamente los días martes se encuentra cerrado porque se tiene que dar un mantenimiento, pero pueden visitarnos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y está muy fácil llegar, está en Isabela Católica. Número 26, casi esquina con Madero. Con Madero se van a dar también una vuelta por el centro histórico. Sí. ¿Cómo cuánto tiempo se tardaría en hacer el recorrido de todo el museo? De todo el museo yo creo que más o menos como unas dos horas o hora y media. Más o menos, imagínense. Pueden tomar fotografías, obviamente no con flash. Sí, no con flash. No pueden tocar cosas. Es que tuve una anécdota cuando vinieron al programa de radio, pero sí pueden tomar fotografías. Sí pueden tomar fotografías, sí pueden admirar todo esto. Y la curiosidad de Carlos Monsiváis, ¿no? Desde conocer su vida, de lo importante que fue el cronista de México. De la Escuela 120, saludos de parte del ingeniero Félix Maldonado. Lulú, de la Escuela 78, sí tenía muchos gatos el maestro Carlos y era una gran persona. Tenía muchísimos gatos, no tienen ni idea. Hubo un momento que tenía, creo que me parece que hasta 20 gatos. Pero todos tenían un nombre muy chistoso. Existe algo muy chistoso de él que mucha gente no sabe. Que los gatos tenían nombres como bastante ingeniosos que él les ponía. Ay, a ver, cuéntanos. Había uno que se llamaba Katzinger. Había otro que se llamaba San Bartolomé de las Bardas. No sé, no recuerdo ahorita más, pero todos tenían unos nombres súper ingeniosos. Súper, súper ingeniosos. Y de hecho, también los gatos quedaron, cuando falleció Carlos Monsiváis, quedaron en manos de amigos del propio Carlos, ¿no? Sí, todos quedaron. Gente que los iba a cuidar. Sí, realmente, sus amigos fueron los que pidieron eso. O sea, que se les quedara una parte de él. O sea, fue una parte muy importante. Él los quería muchísimo. Y pues, quedaron en manos de sus amigos. Y bueno, también aprovecho para saludar a la Secundaria 22, que aquí está presente con nosotros. Muchos saludos. Pasando a otro tema, los talleres. Ahora sí, dinos de los talleres, Carlos, que también son gratuitos, que también dan el material, que también son para todo público, para todas las edades. Cuéntanos de esto. Bueno, estos talleres se imparten los fines de semana o entre semana, cuando la gente vaya. Y existe una propuesta ahorita de que pueden hacer unos retratos. O sea, la gente va a poder decorar, va a encontrar alguna pieza que se encuentra en exhibición. Y la persona va a poder hacer como una interpretación de esa pieza. También van a poder ver, hacer un cubo, que es un cubo con imágenes del cine mexicano, que se encuentran en exhibición. Y que va a poder, es como muy didáctico, porque pueden hacerlos en familia, en pareja, o sea, con quien quieran ir. Y va a ser como una... Es como pegar imágenes dentro de este cubo, pero el cubo da vueltas. O sea, es como un infinito, digamos. Claro, y pueden ser desde qué edades, pueden ir los niños hasta qué edades, los adultos. Bueno, desde pequeños, acompañados de sus papás, con la ayuda de sus papás, porque se necesita recortar y todo ese tipo de cosas. Pero desde chiquitos hasta lo más grande lo pueden hacer, o sea, no hay ningún problema, no hay edad. Puedo ir con mi papá, con mi tío, con mi primo, con mi abuelito, con quien quiera. Y el caso, fíjense, como hora y media o dos aproximadamente el recorrido. Sí, claro. Luego se van a los talleres. A los talleres, pueden visitar también la terraza, existe una terraza en el... Ah, esa es muy bonita. En quinto piso ya sería. Este, y es una vista muy padre de la ciudad, pueden ver los edificios que están ahí, que son bastante bonitos. Y pues es una parte de la ciudad que tal vez mucha gente no conoce. Y ahí sí pueden usar flash, ahí sí pueden tomar fotos. Flash cámara, pueden tomar fotos. Ahí pueden inclusive ver la calle de Madero, que ya está cerrada, que es el rendador peatonal. Ahora sí de principio a fin. Sí. Es muy bonito. Y ya cuánto tiempo llevamos, o sea, como pongan ustedes como media hora en la terraza. Llevamos dos horas. Y el taller, ¿cuánto tiempo me tardan en hacer un cubo de cine? Un cubo como unos 20 minutos, media hora por mucho. ¿Y en hacer la interpretación, la fotografía? Yo creo que unos 15 minutos más o menos, el tiempo que la gente le quiera dar, los detalles, todo ese tipo de cositas. O sea, como unos 20 minutos. ¿Y ahí ustedes nos dan el material? Sí, todos se los obsequiamos. Entonces, imagínense, son dos horas y media aproximadamente. Que van a pasar un buen día, que van a conocer y que inclusive después pueden ir a la plancha del Zócalo y todo. Déjame mandar más saludos. De la escuela 84, saludos del ingeniero Juan Ramón Brillante. Muchas gracias, maestro. De la escuela 50, ¿es necesario llevar el material o tiene un costo de talleres? No, ni una ni otra. No hay que llevar material porque allá lo tienen, nos lo regalan. Tampoco tienen ningún costo los talleres, ni la entrada. Todo es gratuito, todo es para que ustedes vayan. ¿Tienen alguna página del museo para saber todo esto, Carlos? Sí, sí, claro. Nos pueden visitar en www.museodelestanquillo.com. También en redes sociales como Facebook y Twitter. ¿Cuál es? En Facebook estamos como Museo del Estanquillo. Y en Twitter estamos como arroba M-Bajo Estanquillo. Entonces, para que estén en contacto con ustedes. En contacto. Aparte, en las redes sociales es como más rápido invitarlos a nuestros eventos. De hecho, hoy tenemos un evento. A ver, cuéntanos. Hoy es el Día Internacional de la Danza. Ah, claro. Y van a poder visitarnos en el museo porque van a ir a visitar, van a hacer como una tertulia, le llaman. Ajá. De cinco de la tarde a nueve de la noche. Este, van a estar ex bailarines famosos mexicanos. Allá en la terraza. Que han triunfado en el extranjero. Ajá. Oye, pero a ver, ¿el museo de qué horas a qué horas está abierto? De diez de la mañana a seis de la tarde. Pero en este tipo de eventos está abierto al público en un horario todavía más extenso. ¿Hasta qué horas puede llegar el público? ¿A las nueve de la noche? Eh, no, ya a las nueve de la noche ya está acabando. Pero a partir de las cinco, seis, siete de la noche van a poder entrar. A las siete todavía tenemos acceso. Sí, sí, sí. Todavía se puede ir. Este... Y... Gratuitos, no se necesita invitación, este, y es en los eventos en la terraza. En la terraza, este, la dirección es, es muy fácil llegar, ya lo dijimos, este, está en Isabel la Católica, número veintiséis. Casi esquina con Madero. Casi esquina con Madero. Ajá. Entonces... A unas cuadras del Zócalo. A unas cuadras del Zócalo. Entonces, pueden ir de verdad con toda la confianza. Vayan, eh... No vayan con el afán de, me mando al maestro y tengo que ir a apuntar. Sí, no, nunca vayan a un museo de esa manera. Claro que no. La mejor manera es retomarse ese tiempo. Tal vez a veces no creemos que un museo nos vaya a divertir, no va a ser una fiesta, o sea, no. Pero a veces encuentras cosas que en la vida vas a volver a ver, o sea... Y que no se imaginaba uno. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo vivía un intelectual, cómo vivía Carlos Monsiváis. Sí, o sea, y muchas veces temas de su interés a través de su visión. O sea, en esta exposición del cine que pueden ver en el museo, van a ver una visión de un México que era bastante... Era como un glamour, o sea, de su época. Desde las vedettes, desde... ¿Carlos en qué año nació? ¿1920 o 30? Me parece que es... Ya cercano a los 30, ya cercano a los 30. Entonces, imagínense cuántos libros tenía, imagínense cuántas fotografías, porque siempre le gustó eso. Y él en varias entrevistas lo dijo, que él siempre ha coleccionado todo ese tipo de material. Él siempre ha coleccionado todo ese tipo de cosas. Ajá, él es un amante del cine, de la música, de todo, de muchísimas cosas, y lo mejor que es de México. Claro, claro que sí. Entonces, chicos, esta es una buena oportunidad. Los que puedan ir hoy, el evento empieza a partir de las 5 de la tarde. Lleguen un poco antes, suben, ven al museo, y hacen el recorrido y conocen todo esto. Y toman fotos, toman muchas fotos. Muchas fotos, sí. Aparte de los talleres, ¿qué otras actividades tienen, Carlos? Bueno, tenemos presentaciones de libros. También tenemos muchas veces... Vamos a tener obras de teatro. Ahí en la terraza o en la biblioteca, a ver esto. En la terraza. Estas obras de teatro son referentes en el marco de esta exposición. Van a hablar del cine mexicano, y es como una visión del cine de los 50's, y no les adelanto mucho para que vayan a verla. Va a ser los sábados de mayo, a las 12 del día. ¿Sábados de mayo? ¿Qué sería? ¿El primer sábado es el día 2? No es cierto. ¿12? No, o sea, pero el primer sábado de mayo, ¿qué fecha es? ¿5? 5 de mayo. ¿Sí va a estar abierto el museo? Sí. Ok, 5 de mayo, ¿a qué horas vamos a verla? A las 12 del día. A las 12 del día, todos los sábados. 5, 12, 19 y 26 de mayo. ¿Va a ser la misma obra? ¿Van a cambiar? La misma obra se va a estar repitiendo esos cuatro fines de semana. ¿Quiénes van a estar en la obra? No sé exactamente qué actores van a estar, pero la obra se llama Luz y Sombra, y va a ser como en el marco de todo esto del cine, va a hablar acerca del cine. Ay, por más que quiero que nos cuentes, no nos cuentas. Vayan a verla, vayan a verla. A partir de mayo, a partir del 5 de mayo a las 12, y obviamente también entrada gratuita. Entrada gratuita. Solamente llegar un poquito antes para poder agarrar lugar y estar sentados, pero aún así se va a poder acceder la gente. Eso sí, es muy importante. Y bueno, al final del recorrido en la terraza también pueden adquirir cosas, no exactamente del museo, sino de… ¿En sí de las obras de arte en general? Sí, es arte mexicano, arte en papel, muchos figuritas, no sé, libros, pueden adquirir muchos libros. Las obras del maestro Carlos Monsiváez, no sé, juegos, hay muchísimas cosas, mucho material. De verdad, dense una vuelta, dense una vuelta porque sí es muy importante esto. Carlos, pues yo te agradezco mucho el tiempo. No, muchísimas gracias por invitarme. No se alcanza porque ya llegó Ragram, con Citlali, llegaron desde la comunidad del tornillo, ahí en Mordor. Y ya están con sus invitados, el maestro Octavio y el maestro Patricio, entonces van a hablar de robótica en esta ocasión. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. No, muchísimas gracias. Mucho, pues la invitación está abierta. Sí, visítenos y ya saben, Isabela Católica número 26, casi esquina con Madero, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y entrada libre. Pues bueno, yo soy Joa Armenta, les agradezco también mucho que nos hayan acompañado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.